Información en vivo, como ayer hemos estado informando sobre el caso de el joven Daniel Barrientos y su amor por las matemáticas, logró de que pudiera ganarse este concurso para Polonia en este país, en este concurso de matemáticas que bueno, ha tenido que juntar bastante dinero para poder viajar. El día de hoy se está realizando la rifa de sus cinco bicicletas, ya él ha vendido todos los tickets pertinentes a cinco soles y el día de hoy en el distrito de Chilca, en su colegio Blenkir, va a realizarse el sorteo de sus cinco bicicletas. Ahora Karina, estas cinco bicicletas él ha ido ganando en otros concursos a nivel nacional y es por ello de que tiene esta cantidad de vehículos menores. Según nos ha informado el papá Ricardo Barrientos, recordó de que los concursos de matemáticas inició cuando tenía cuatro años, puesto de que su gusto por esta materia lo impulsó a emplear de esa manera dichas habilidades. Así logró conquistar varias competencias a nivel nacional. Hoy lo encontramos al papá, al señor Ricardo Barrientos y a Daniel en migraciones, terminando de hacer sus solicitudes, perdón, mejor dicho, sus trámites para sus pasaportes y puedan viajar para la fecha del 24 de agosto para Polonia. Tenemos la entrevista, adelante. ...de los tickets a cinco soles y el día de hoy es el sorteo. Sí, el día de hoy se va a realizar el sorteo a las cinco de la tarde en una transmisión en vivo en el colegio Blenkir Alto Rendimiento C. de Puente. Y, bueno, con eso estaríamos ya dando por concluido, como usted mencionaba, toda esta travesía que un tanto cansada, pero la verdad muy alegre por el gran apoyo de muchísimas personas, ¿no?, de buen corazón. ¿Cuánto tiempo le tomó? Todo el proceso viene durando un promedio de casi tres meses, desde la clasificatoria, que hicimos, bueno, diferentes, no solo es, este, la, ¿cómo se llama?, la rifa, ¿no?, también se ha hecho una truchada, pollada, bueno, la verdad se ha hecho de todo. Daniel, bueno, ¿a quién agradeces este esfuerzo que se ha realizado, bueno, junto con tu papá, ¿se ha logrado este objetivo de que puedas viajar a Polonia? Pues, primero que nada, muy buenos días con todos, primeramente agradecer a Dios, ¿ok?, primero que nada agradecer a Dios, y seguidamente agradecer a mis padres, los cuales me apoyaron en todo, prácticamente en todo, y seguir agradeciendo esta vez a Colegio Blenkir Alto Rendimiento C. de Puente, ya que me apoyaron muchísimo también económicamente. Y bien, sobre este caso, el joven, el día de hoy, ya está recogiendo su pasaporte junto con su padre, el padre la va a acompañar, han juntado un aproximado de 7 mil dólares, en un aproximado de tres meses, Karina. Nosotros también habíamos sacado un breve informe aquí en la ciudad de Huancayo, en la red regional, donde hemos conocido por primera vez a Daniel hace aproximadamente un mes y medio atrás. Y qué bueno ahora que este joven va a poder viajar, junto con sus otros tres compañeros, que ya están también en la ciudad de Lima, terminando algunos trámites también para poder viajar a Polonia, todos juntos, el 23 de agosto, tengo entendido, y el viaje estará terminando para el 24 y 25 de agosto, que es el día del concurso en el sector de este país, en el país de Polonia.